Segunda leyenda que está extremadamente infralorada sería Artemis, recientemente el aclamadísimo mejor jugador de BRZ, o mejor dicho Top 2 perdiendo contra Power Ranger, estamos hablando de Wesley, se pronunció diciendo que esta leyenda era una de las mejores, y yo realmente, poniendo en duda su increíble tweet, pues decidí probarlo. Hoy en stream, como estamos haciendo streams diarios en la plataforma morada que está acá abajo en la descripción, estuve jugando Ranked con este personaje y la verdad es que me quedé totalmente sorprendido. Esta leyenda es sin duda alguna la mejor guadaña del juego, y no por la guadaña, sino porque tiene Rocket, y literalmente es una combinación de armas completamente mortal, siendo la guadaña, digamos que la mejor arma fuera del mapa, podría ser, y la Rocket estando absurdamente rota, siendo increíblemente fuerte, consistente, o sea, es un personaje muy muy bueno, y que recomendaría probar urgentemente, incluyendo que no te guste ninguna de las dos armas, yo no soy jugador ni de Rocket ni de guadaña, y hoy subí 200 de elo con este personaje, y no estoy mintiendo, literalmente pueden ir al directo, eso sí, me tilté bastante, pero subí 200 de elo, y es que es un personaje que merece la pena probar, tiene six extremadamente consistentes, y actualmente con el buff de la Rocket va a destacar muchísimo, de hecho Wesley siendo el top 1 de BRZ y del mundo entero actualmente en elo, teniendo 2700 en principio de season, una completa locura, consiguió esto con Artemis, es que tiene todo el sentido del mundo, con el buff de la Rocket cualquiera puede jugar este arma de una forma increíble, bueno, más que todo sabiendo que Wesley es un top de Rocket, así que jugar este arma además, digamos que está muy bien, así que la Rocket está increíble, súper consistente, no dropea nada, y puede matar en blanco, te vieron al principio del video de fondo como reventé al shul con la Rocket, porque es que realmente no requiere mucha skill, además que claramente con el side light der buffeado de la Rocket, no dropea nunca, se pueden buscar reads súper sencillos, en general es un personaje que destaca mucho, y que antes de que la gente lo descubra, quería decirlo por aquí, porque es un personaje que evidentemente va a ser meta, que muchísimos jugadores tops van a jugar, y que obviamente se va a ver demasiado en torneo, así que gente, vayan practicando su Artemis, vayan practicando especialmente su Rocket, y si no, los Katars, cualquiera de las dos, estas dos armas tienen que jugarla sí o sí, porque va a ser un meta de estas dos armas, se está aproximando un meta muy feo, sinceramente muy feo, Rocket Katars es un meta horrible, pero mira, va a estar entretenido, yo voy practicando mi Artemis, yo probablemente lo saque en torneo, de hecho lo voy diciendo de manera muy segura, muy probablemente el fin que viene en la Winter 1 vs 1 voy a sacar a Artemis en torneo, porque no pienso jugar martillo, no está roto ya, es muy buen arma, sigue siendo viable, sigue siendo top 5, pero no es la mejor arma del juego, ni el top 2 mejor arma del juego como era antes, así que no pienso sacar un arma que no está entre las tres mejores, y definitivamente Artemis tiene dos que están ahí, así que yo recomiendo que entrenen a Artemis, si no les gusta, ponen otra cosa, ponen Macho Man, ponen Null Green, ponen Orion, ponen cualquier cosa que tenga Rocket, si no les gusta la Rocket, Katars, si no les gustan los Katars, yo que sé, Arco, Koji, Azot, yo que sé, pero el punto es que vayan a por algo que tenga meta, y actualmente estas dos armas, Rocket, Katars, y la guadaña sigue siendo una de las mejores del juego, porque es literalmente la mejor arma fuera del mapa, en el update, así que yo voy diciendo que vayan a jugar esta cosa, porque es absurdamente insana. Nada, tengan un buen día, pásense por la plataforma morada, que de hecho a través de su votación, me di cuenta que preferían que yo streameara en la plataforma morada, en vez de aquí a subir videos diarios, porque además allá practico para Ranked, para torneos y tal, así que no se pasen por allá, o sea, pásense por allá, perdón, pásense por favor, y nada gente, todo en la descripción, pasen por el Discord, no sé, tengan un buen día, buenas noches, buenas tardes, y nada, que más que decirles, chao, chao.